qué tal gente sean bienvenidos a otro idioma de este canal en esta ocasión vamos a destapar este teléfono un opo reno 7 lo vamos a destapar primero que todo vamos a retirar la bandeja de sincar y de micro sd vamos a retirarla vamos a retirar esta bandeja bueno amigos acá ya retiramos nuestra bandeja ahora qué vamos a hacer vamos a calentar por las orillas vamos a calentarlo van a calentar para ir quitando el pegante para ir aflojando ese pegante lo van calentando bueno amigos ya hemos dado suficiente calor por este costado ahora con una uña de guitarra una lámina que tengan la van a meter por aquí por este ladito y van a ir levantando van a ir levantando la tapita listo la meten por acá y van a ir levantando la tapa vamos a darle más calor por acá listo amigos le voy a hacer con una radiografía con una radiografía si ustedes tienen una carta de póker también se puede ahora con una espátula con una palita o con algo que tengan van a meterla por acá y levantan listo de ahí levantó fácilmente levanta sale así nuestra tapa por este lado ahora vamos a retirar todos los tornillos bueno amigos ya retirado todos los tornillos ahora qué vamos a hacer vamos a retirar este marco vamos a quitar el marco cómo lo vamos a hacer con una uña de guitarra con la que tengan o la lámina listo y la metiendo por este lado por acá hay que tener cuidado con el a romperlo flex ya les muestro en qué parte están bueno van a meter la la única guitarra por aquí vean tiene que ser por este lado listo ya creo que vean bien por este lado no lo vayan a meter forma por esta parte de arriba si no vayan a pantalla entonces por acá y le van haciendo presión hacia abajo le vamos dando toda la vuelta vamos a hacerle por acá listo amigos van dándole la vuelta le van levantando con cuidado van haciéndole con mucho cuidado no le vayan a ser muy duro bien ok amigos aquí ya prácticamente tenemos este marco afuera listo vea sale así así por aquí queda el vibrador vean aquí está pegado bueno y así nuestro teléfono ahora qué vamos a hacer primero que tú vamos a desconectar la batería listo desconectamos la batería ahora voy a quitar este flex también voy a desconectar este este también lo voy a desconectar y la parte de abajo también voy a desconectar este flex listo ahora vamos a quitar los tornillos que quedan por acá vamos a desconectar este cable el cable coaxial lo vamos a desconectar listo desconectémoslo aquí ahora vamos a levantar esta tarjeta la levantamos la levantan con cuidado le hacen con cuidado listo sale así nuestra tarjeta por aquí vemos las cámaras está la cámara microscopio los conectores por acá le vamos a dar la vuelta por este lado por aquí estaría la cámara frontal lector de sincar y de micro sd bueno amigos y por aquí está el micrófono vea por acá hay un micrófono bueno vamos a dejarla por este lado quiero que la vean bien yo sé que algunos lo destapan para poder ver esta tarjeta para poder arreglar algo entonces quiero que la vean bien listo vamos a dejarla por acá y vamos a levantar esta parte de abajo listo vamos a desconectar por aquí también el cable coaxial que está acá en esta parte y desconectamos este flex este flex es el de la pantalla listo este es el de la pantalla bien este que está acá vamos a desconectar a levantar este sería la caja de timbres o el altavoz veanlo aquí está viene así nuestro altavoz bueno vamos a quitar a levantar esto sería el lector de huella veanlo aquí está si lo ven este sería este pequeño y vamos a desconectar este flex que está por acá este sería el que hace comunicación de la lógica de carga con la tarjeta principal maneja sistema de carga micrófono jack de audífonos vibrador este flex de aquí ahora vamos a levantar lo que es la lógica de carga vamos a quitarla vamos a quitarla acá con cuidado bien amigos sale así nuestra lógica de carga por aquí vemos el micrófono jack de audífonos sistema de carga tipo c sería así viene esta lógica de carga quiero que la vean bien que algunas personas lo destapan también para arreglar este sistema de carga esta lógica de carga a veces se daña bueno amigos quedaría nuestro teléfono así por aquí vemos el sistema de audio por acá vemos lo que es el sensor de proximidad por este lado los contactos la batería bueno muchachos yo dejo este teléfono así ya no lo desarmó más si quieren quitar la batería simplemente levantan este papelito lo levantan acá por aquí y la levantan y quitan la batería listo yo en este caso no la voy a quitar bueno amigos yo dejaría ya el vídeo hasta acá espero que les haya servido les haya gustado no olviden suscribirse ni nos vemos en una próxima ocasión gracias